durísimo trino de petro contra familia del esposo de vicky dávila este es un informe de las dos orillas de hoy noviembre 6 del 2020 la periodista quien está casada con un hijo de lucas heineco es gobernador que fue privado la libertad por 24 años por corrupto tuvo que soportar este trino del senador es más tuvo que soportar y se lo tuvo que tragar porque resulta que esta semana en esta semana se ha visto un tira y afloje entre vicky dávila y y gustavo petro a través de la a través de twitter entonces vamos a ver qué pasa acá la señora vicky dávila no respondió obviamente vamos a revisar esto durante la semana después de que el congreso rechazará una vez más un proyecto de ley que buscaba la despenalización del cannabis la periodista vicky dávila mostró desde su cuenta de twitter una prevención con la hierba que le valió fuertes críticas de sus contradictores vamos a leer el trino del 4 de noviembre del 2020 me alegra que no haya hierba recreativa no quiero que niños y jóvenes se recreen así quien dijo que la hierba es recreativa por dios la hierba es otra maldición disfrazada de inocencia cuantos empiezan por ahí y siguen con coca y otras porquerías bueno miren quién lo dice la señora picky dávila que pertenece a una familia de mafiosos a una familia narco para política y además corrupta entonces no sé con qué con qué moral esa señora puede referirse a este tema de esa manera entonces desde entonces el senador gustavo petro viene contradiciendo a picky dávila con trinos como éste como el alcohol y el cigarrillo más peligroso para niños y jóvenes que la hierba sea ilegal a que sea legal entonces ahí le respondió gustavo petro y sigue sin embargo el senador llevó la discusión a un plano personal con un trino en donde nombra el apellido de su esposo génico la periodista está casada con con un hijo de lucas génico es gobernador del cesar quien fue privado la libertad por casi 25 años por hechos de corrupción los génicos han sido ampliamente cuestionados judicialmente y este es el trino de gustavo petro bueno antes de leer este trino agustado petro quiero recordarles ya muchos de mis seguidores saben de este tema porque hemos hablado en muchos vídeos hemos hablado de los génicos resulta que estos génicos lo repito de nuevo es un clan mafioso es un plan que ha tenido alianzas con paras en son corruptos y han sido narcos hicieron su fortuna por allá por los años 70 en la época malinvera y esos señores además robaban combustible entonces este clan no es que sea algo muy positivo sin embargo pues entonces la señora y la señora periodista se casó con un hijo de uno de estos personajes de este clan recordemos que esta semana también la periodista maría jimena de usán reveló la persona reveló quienes estaban detrás del ñeñe hernández y precisamente los que estaban detrás del ñeñe hernández eran precisamente los géineco el reveló nombre de un tal mandarino ese tal mandarino es primo de el esposo de vicky dávila estos señores son muy cercanos son familias también el esposo de vicky dávila es primo de nada más y nada menos que de kiko gómez kiko gómez tiene una canta una condena actualmente por más de 55 años y también son cercanos a el cantante jorge oñate quien también tiene una investigación en una investigación por ahí pendiente otro dato cielo géineco tía del esposo de vicky dávila es muy cercana a marquitos figueroa también y además esta señora fue quien recibió el cadáver del ñeñe hernández cuando lo enviaron del brasil realmente esta familia es la verdad de lo peor que hay en colombia nada raro son personas que vienen esos esos génicos son italianos señores o sea como vienen todos estos italianos llegaron acá en 1930 a venir aquí a colombia a convertirse en pues en unos en unos delincuentes y vuelvo y repito esta señora pertenece a ese clan mafioso entonces vamos a leer el trino de gustavo petro que fue de hoy 6 de noviembre del 2020 sépan lo el clan géineco creció gracias al boom de la hierba ilegal a este tipo de clanes políticos mafiosos necesitan desesperadamente la legalidad porque gracias a ello se enriquecen y crece su poder político y esto no está alejado de la realidad eso realmente es el clan de los génico entonces al parecer la señora vicky dávila pues no le gustó mucho ese trino porque no respondió o no ha respondido hasta el momento pero vamos a resaltar una respuesta sacada de otros twitteros la señora catherine fuentes dice lo siguiente a entonces por eso es que vicky dávila se muestra tan en contra el consumo de la hierba recreativa le acaban el negocio del maldito y no sólo el maldito de toda su familia porque toda su familia depende de los narcos y de los paras también no los génicos son muy cercanos a jorge 40 ojo con ese dato y otro twittero también daniel puerta le respondió a gustavo petro ahora ya entiendo los tweets de la señora de génico después de que el congreso hundiera el proyecto de ley para regular la hierba la idea no es precisamente proteger a los niños sino proteger la platica nada alejado de la realidad estos dos trinos que comparten estos dos twitteros catherine fuentes y daniel puerta y y y y y y y y y